¡Hola! Soy Alejandro Rojas, de La Sevilla, uno de los coorganizadores de BlurFair. Ella es Lola, de la Galería Rojas y mi compañero David Rodríguez. Y los tres somos BlurFair. BlurFair es una feria de arte emergente. Blur en inglés significa borroso, desenfocado. Todo nació sobre todo por el proyecto que teníamos también los tres de BlurFotos. Entonces de ahí los de feria desenfocada, borrosa, como quieras llamarlo. Porque la idea es que se mezclaban todas las disciplinas. Y se mezclan muchas formas de gestión del arte. No la tradicional, de la galería como intermediario. Una de las novedades es el espacio. El espacio es una residencia de estudiantes. Y nos parecía un contexto ideal porque entrona con el arte emergente. Ha sido el propio artista que ha autogestionado el espacio. Que tiene mucho que ver con la realidad de los aristarabismos. Que se están agrupando en colectivos y están autogestionando su obra. Están buscando nuevos métodos de comercialización de su trabajo. Y eso entró un poco con la filosofía de cómo se han estructurado las habitaciones. Y cómo se han organizado las habitaciones. Y que cada artista ha hecho lo que ha querido con ellas. Y a nosotros no nos hemos metido para nada en lo que... Bueno, mientras no le tiran fuego ni... Y bueno, el caso es aprovechar el edificio al máximo. Y que sea sobre todo también un punto como de... Aunque no se duerma aquí, convivencia. Porque están aquí todo el día. Y la gente está aquí pasando muchísimas horas al día. Se quedan a unas charlas, a otras, a otras. Y eso es lo que queremos. Cada ya tres días aquí como de que están todas las personas juntas. Creo que es muy necesario en la sociedad actual para que la gente se acerque al arte contemporáneo. Porque yo misma como artista a veces siento que hay una barrera muy grande. Yo soy de Cáceres, pero vivo muchos años en Madrid. Yo es que llevo dos años aquí viviendo. Pero aquí es donde he encontrado el movimiento, fíjate. En Sevilla. Me parece maravilloso el poder conocer todas estas opciones. Y poderlas compartir con compañeros. Económicamente no puedes vivir de crear sin tener unos ingresos. Que como artista necesitas que en algún momento eso tenga una evolución. Profundo, esencia e intuición. Muy contento porque me han dado mucho la enhorabuena. Me han dicho que mi habitación ha estado llena bastante al principio con mucha expectación. Y el contacto ha sido breve, pero ha sido muy productivo, muy bueno. Tanto en Sevilla como en Córdoba encuentro espacios que no son adecuados para diferentes perfiles de artistas. En mi caso que tengo una obra que hago mucho ruido y mucha suciedad. Pues no encuentro, no suelo encontrar espacios que me permitan hacer mi trabajo bien. Los talleres donde trabajamos no están vinculados con la galería de arte ni muchas veces la galería de arte aquí en Sevilla. No conocen los espacios que hay donde la gente está haciendo cosas. Creatividad, belleza y compromiso. Esta tarde en la sesión de networking me gustaría encontrar una puerta abierta a mi obra, ¿no? A poder darle una salida diferente y que se vea. Ganas, me he encontrado muchas ganas, mucha ilusión, muchos proyectos, algunos que ya conocía, otros nuevos. Artistas que dentro de la feria me han sorprendido y mucho, mucho interés por que esto continúe. Eso es lo que el man felino hace, que nos conocemos y sabemos lo que está haciendo el compañero. En Córdoba está haciendo tal cosa, en Sevilla están haciendo otra. En Granada están haciendo no sé qué, en Mala estamos haciendo tal otra. Y entre todos nos conocemos y no hay una competencia desleal, sino un ánimo de decir, que guay lo están haciendo, vamos a hacer nosotros también esto y darle una vuelta de tuerca. Eso es una cosa que siempre estamos viendo que se está produciendo y nos ilusiona que gente en Córdoba esté haciendo un proyecto como el Arsenal, nos ilusiona que la gente en Sevilla está haciendo tal. Se llama Feria de Arte Emergente, pero ese arte es de donde emerge. Pues desde aquí lo respondo, desde el abandono. Por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo, porque dice la gente muy bien. Yo no puedo entrar en lo oficial, pues yo me lo quiso y yo me lo como. Es decir, tengo redes sociales, tengo medios de comunicación accesibles, me reúno con compañeros con los que comparto las inquietudes y hago, monto mi exposición, interpreto un espacio, alquilo un local por cuatro duros y ahí monto mi proyecto expositivo. Lo que he querido es utilizar mi experiencia dentro del mundo del marketing. Yo hice Bellas Artes, pero siempre he trabajado en el mundo del marketing. Y lo que me gustaría ver y donde me gustaría aportar mi granito de arena, es en conseguir que no solamente compre arte y se interese en el arte la gente entendida, sino que también el arte llegue a todo el mundo. Que todo el mundo pueda disfrutar en su casa o en su espacio de trabajo de una obra más barata o más cara, pero que sea obra original. Porque creo que ahora mismo hay mucha producción, hay muchos precios y que es una cuestión de saltar la barrera de ese mundo elitista del arte, que en realidad no debería de serlo, porque el arte es ocio y es disfrute. Que no fuese tan tribal, ahora mismo el mundo del arte está como muy… son como tribus. Sí. Nos hemos dado cuenta que ha venido público de todas las edades, de todas las clases sociales, familias con recién nacidos, personas mayores, gente más joven. ¿Por qué? Porque el discurso nuestro es que el arte no debe ser elitista, no debe estar en unos estratos. Gente… sí, de todo, o sea que está muy guay, es una mezcla muy chula. Y además que más de una hora han estado en el edificio, o sea que eso ya te dice… te da razones de base como para decir, bueno, la gente ha venido, ha disfrutado del arte y la valora, cada uno valora el arte de la manera que entiende, ¿no? Cada uno entiende el discurso y el concepto. Entendemos las críticas negativas que puede también suscitar este tipo de iniciativas. Cuando hay buenas apuestas y hay buenas respuestas por parte del público, es que esa apuesta era necesaria. ¡Eso es un gran teatro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.